La violencia que se da en la República Dominicana es una violencia estructural. ¿Cómo decimos que una violencia es estructural? Cuando tú ves que todo el esquema social, en todo el esquema social, hay signos de violencia. Nada más hay que escuchar las canciones que hoy son famosas, los grandes ídolos de la música, que es Dale, Dale, Duro, Amigos Sin Compromiso, Felices Los Cuatro, todo ese tipo de cosas. Les enseña a la juventud, a la sociedad, que todo está bien. Nuestra cultura que está sumergida por dinámicas relacionales que legitima la violencia. Cuando hablamos de legitimar es que hace ley de la violencia. No porque esté estipulado que se permita violentar a un ser humano, sino porque la misma cultura no se compromete. El país no logra asumir que tiene en la violencia contra las mujeres uno de sus principales problemas. Un tema muy común es que escuchamos que en pleito de marido y mujer nadie se mete. Entonces, las personas cuando escuchan que una mujer está siendo violentada, que está siendo abusada por su pareja, legitima de que el hombre tiene poder, porque es una construcción ideológica que tenemos lamentablemente en nuestra sociedad. Eso no puede seguirse viendo como algo trivial, frívolo, pleito de marido y mujer. Eso es una cuestión que a nosotros nos denota como sociedad. Eso viene siendo como un antecedente cavernario. No se queda entre las paredes de un hogar, no se queda en que es pleito de marido y mujer. Ya cuando es algo que tiene muchos años ocurriendo, ya esa persona que recibe esa violencia no lo asume como violencia. Ay, que ese esposo mío es así, es que yo lo comprendo. Impacta en diferentes áreas y la violencia es producida por diferentes factores, colocando en este caso a la víctima en una posición de vulnerabilidad. Cuando hay denuncias de maltrato físico, psicológico o violencia de género, nos damos cuenta de algo. La mujer es posible que ponga una denuncia, pero en muchos casos no la sostiene. La retira porque su propio entorno la aconseja a que si depende económicamente de su agresor, tú tienes que pensar si a ese hombre lo dejan preso, tus hijos van a sufrir, porque quién va a traer el sustento, quién va a pagar la casa. O sea, la vulnerabilidad económica de las mujeres es un elemento de exposición a la impunidad cuando a esas mujeres se les vulneran derechos. Todavía hay sectores de nuestra sociedad que justifica esa forma de maltrato, esa forma de violentar a las mujeres y tenemos que entender que es de orden público y que esto, si es de orden público, cualquier persona que escucha o que ve o que está presente ante un acto de violencia contra una mujer, tiene el deber de denunciar porque es de orden público. La violencia económica es demasiado importante, pero no se le está dando la importancia que merece porque nos estamos concentrando en la violencia física, que es la que directamente, vamos a decir, al cuerpo lo afecta más, y la violencia psicológica. Sin embargo, la violencia económica se comete en la mayoría de los casos contra mujeres y es cuando el hombre, a excepciones, sin embargo, en la mayoría de los casos son hombres, manejan completamente el patrimonio de esa mujer, impidiéndole desarrollarse, manejar las cuentas del hogar, manejar incluso en algunos casos su propio salario. El derecho fundamental a vivir sin violencia fue constitucionalizado en la Constitución del 10, reformada por el 15, y cuando hablamos de violencia, tenemos que referirnos a que se está vulnerando un derecho fundamental y que los derechos fundamentales de las mujeres son derechos fundamentales del ser humano. Entonces, si los actores de justicia no tenemos la visibilidad de los derechos de las mujeres como agentes susceptibles de la justicia, no vamos a obtener perspectiva de género en las sentencias que tocan derechos de mujeres, derechos de familia, derechos de las niñas, derechos de las jóvenes, derechos de las mujeres mayores, y de las mujeres como parte esencial de la sociedad. Tenemos una legislación obsoleta en ese orden que no acaba de ser transformada a pesar de que hay proyectos que están en el debate. Sí es importante que las magistradas tengan una sensibilización de género para, a la hora de actuar en justicia, pongamos una mirada de mujer a la justicia, y podamos, desde nuestros espacios, ser agentes de cambio, para que la justicia cada día sea más accesible a las mujeres porque las mujeres seguimos siendo un sector vulnerable, un sector sensible a la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres como ciudadanas. No toda la sociedad está comprometida con el tema, y muchos justifican, y en esa justificación se da de que ella se lo buscó, ¿quién manda a esta mujer a andar con una faldita corta? Eso tú lo ves a nivel de todos los estratos sociales, inclusive las variables de los ejemplos son múltiples, no lo puedes ver solo en el ambiente donde haya algo que partir, en todo, se ve en todo. Es importante no feminizar, no feminizar teóricamente la justicia, pero sí aplicar justicia sabiendo que sociedades como la nuestra, la condición de mujer es un elemento de vulnerabilidad frente a la justicia, y lo vemos a diario. Todo agresor tiene una construcción mental de que es poder lo que tiene, y en ese poder se coloca la posición de asimetría, donde hay una persona que debe de estar dominando, y otra persona que debe de estar en una posición de sumisión. Se ven elementos de violencia psicológica, no siempre de violencia física, pero sí se ve una actitud de violencia, una actitud de presión psicológica, una actitud de dominación, con esa pareja que domina, que manipula y que maneja, y que psicológicamente presiona a esa otra para que haga lo que él diga, incluso con el salario de esa mujer. Y el sistema de indefensión es que no tiene los recursos, no tiene la forma emocional para poder salir. Necesita auxiliarse, apoyarse, desde este apoyo que le permitan desarrollar en ella todas esas habilidades, y esas habilidades para ella poder salir de ese sistema que es totalmente conflictivo. No tiene necesariamente que darse un estrato social medio alto, medio, medio bajo, o muy alto. Se ve a todos los niveles, incluso la violencia económica es una de las causas que yo de manera particular veo en casos de violencia de género a nivel bajo, donde hay mucha pobreza, de las razones por las cuales la mujer no acaba de desprenderse de esa pareja abusadora. En la medida que las mujeres son agentes independientes económicamente, van disminuyendo la vulnerabilidad económica que la hace sujeto de vulneración de derechos. Se ven en riesgo bienes muebles, bienes inmuebles, casos en los cuales ese hombre hace a la pareja firmar documentación legal sin pedirle ningún tipo de explicación que implique comprometer su crédito, su patrimonio personal, el patrimonio de la familia, sin darle explicaciones. A la gente piensa que la violencia solo se da contra las mujeres pobres, o las mujeres en situación de vulnerabilidad. Pero hay un tipo de violencia que es la violencia lateral, aquella violencia sutil, disfrazada, que se da entre iguales. Como venimos de un machismo, que entendía que ese hombre es el administrador del patrimonio familiar, ya eso en algunos casos continúa siendo esa presión para que se vea como un acto de obediencia, del respeto a la familia, de la base del hogar. La mujer puede entrar en un sistema de disociación, o sea, me pega, pero me ama. O sea, y si mi papá, cuando yo era pequeña, me pegaba, pero mi papá me ama, entonces mi esposo me pega porque mi esposo me ama. No es legal que un hombre adquiera deudas sin el consentimiento de su pareja propietaria de ese 50%, del patrimonio familiar, de esa comunidad legal de bienes, ni de un lado ni del otro. La mujer tampoco está llamada contra de deudas sin que lo sepa su pareja. Y nosotros decimos, y es que a las mujeres le gusta que los hombres la violenten, no es que le gusta. Es que si ya su construcción ideológica y mental está basada en esos sesgos, en esos errores de pensamiento, pues ella entiende que el hombre que la ama es el hombre que le pega. La Constitución, en el artículo 39, numeral 4, expresamente dice que la mujer y los hombres somos iguales ante la ley. Pero yo siento que no es verdad. Faltan todavía más iniciativas y falta todavía más disposición para evitar que casos lleguen cada vez a ser más desastrosos. No es tan simple porque detrás de la justicia hay elementos que el juez o la jueza debe considerar cuando recibe la denuncia de vulneración de derechos a mujeres que van desde la violencia física, psicológica, el acoso laboral, el acoso sexual y la exclusión social, que no deja de ser también una violencia oculta. Se ven los casos donde esa pareja o ese padre no quiere pagar la manutención y lo hace y lo dice y lo ejerce con violencia psicológica, que se vuelve económica cuando tú lo llevas a lo que es la parte material. No quiere decir que porque una mujer está empoderada se hace inmune a la violencia, no. En cada centro de poder hay una violencia. La ley establece que la pareja que distrae bienes de la comunidad legal de bienes para ocultarlo se expone a un proceso judicial a perderlo. Sin embargo, en el camino que pasa, la mujer en muchos casos, a todos los niveles sociales, no se entera. Se entera ya al final cuando en el divorcio hay que no le... Ay, eso no te toca porque esta casa se puso a nombre de mi mamá cuando se compró. Cada vez vemos que se hacen varias iniciativas para prevenir la violencia contra la mujer. Sin embargo, escuchamos que se lanza una campaña y al día siguiente matan a dos o matan a una mujer. Entonces, nunca sería suficiente decir que las políticas públicas que están realizándose en la actualidad van a terminar de eliminar o erradicar la violencia. ¿Cuántas mujeres han perdido la vida en manos de aquellos hombres que dijeron amarla? Cuando vemos que un hombre violenta a una mujer en un restaurante, el periódico coloca hombre, violenta a su mujer porque le era infiel. No es porque le era infiel que le está violentando, es porque el hombre tiene un descontrol emocional, no tiene sus emociones reguladas y cree, legitima, de que él tiene el derecho y el poder. Porque aquí entra el tema del poder. En este nivel de violencia, ¿quiénes están llevando la peor parte? Las mujeres. Que él me abrió una boca porque yo gasté mucho en el supermercado. Está bravo, tiene dos meses que no me da la tarjeta para ir al supermercado porque yo gasté mucho en la compra. Esas situaciones pequeñitas que se van ampliando. Y el amor tiene que reflejarse en ese nivel de violencia. Eso es amor, realmente. O sea, cabría preguntarse, ¿ese es el amor que las mujeres queremos tener? Que si yo decido terminar una relación, sea una sentencia de muerte. Mientras más información le llega a la sociedad de las cosas malas, pues más se va a alimentar. Entonces el punto es educar. Educar desde la escuela, formar desde la escuela, prevenir. Las mujeres no podemos cargar con el cambio social en base a perder lo más sagrado que la constitución protege, que es la vida. O que es el derecho al desamor. Si tú tienes derecho a amar, también tienes derecho a dejar de amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!